A pesar de que nuestros estudiantes pasan mucho tiempo en el aula y en otros entornos de aprendizaje dedicando horas y horas a escuchar a un profesor o a hacer la tarea, muchos de ellos no están aprendiendo de manera efectiva. Replicamos lo que otras personas en el pasado han hecho, pero ¿acaso no hay alguna manera de mejorar nuestras prácticas como docentes o como estudiantes? La ciencia nos ayuda a responder preguntas de manera sistemática y esta no es la excepción. Así como por ejemplo la física nos ayuda a entender las leyes de la naturaleza, existe también un área de la ciencia orientada al aprendizaje, con dos brazos muy importantes. Por un lado están la neurociencia y la neurobiología que analizan el funcionamiento del cerebro, mientras que por el otro está la cognición. Con el conocimiento que nos traen estas dos áreas podemos ayudar a los estudiantes a aprender de manera más efectiva. En esta pequeña serie de videos justamente voy a compartirte algunas herramientas basadas en evidencia científica con las que juntos podemos ayudar a nuestros estudiantes a aprender de manera más efectiva. Si estás haciendo una exposición de un tema, es importante que cada 7 a 10 minutos hagas una pausa de al menos 30 segundos en la cual pidas a tu audiencia recapitular, escribir, vaciar en el papel la información más importante que desea recordar de este fragmento que escucho. Detente intencionalmente, avísales que tienen cierta cantidad de tiempo para bajar esta información. Por ejemplo, justo ahora tienes 30 segundos para meditar lo que te he mencionado o anotar lo que te ha parecido más importante de este video. No hagas trampa, no te adelantes, haz notas. Si saben que YouTube nos dice el comportamiento de la audiencia, ¿verdad? Podemos saber qué parte del video se brincan más personas o qué parte ven más veces. ¿Por qué es importante hacer esto? La memoria de corto plazo, también llamada memoria primaria o activa, es la capacidad de almacenar una pequeña cantidad de información en la mente y mantenerla disponible durante solo un breve periodo de tiempo. La memoria a corto plazo es limitada. Suele decirse que la memoria a corto plazo solo puede contener más o menos 7 elementos a la vez, algunas personas 5, algunas personas 9. Hay información que mantenemos en la memoria de corto plazo hasta por un minuto, pero la mayor parte de la información desaparece rápidamente a menos que utilices alguna estrategia que te ayude a poner la atención suficiente en estos elementos clave, de manera que los puedas llevar a la memoria a largo plazo. De aquí que si la memoria de corto plazo puede mantener, digamos, un máximo de 9 elementos por un máximo de un minuto, no deberíamos sobrecargarle de elementos ni de tiempo. La información de la memoria a corto plazo es muy susceptible a las interferencias. Si te llega un estímulo nuevo, fácilmente este puede desplazar información antigua. Si estás dando un discurso, digamos, de dos horas, es improbable, por más atención que te quieran poner, que tu audiencia logre retener toda la información completa de esas dos horas. De hecho, si estamos hablando de un estímulo repetitivo y monótono por mucho tiempo, lo que logras es dar sueño y como estudiantes entramos en un estado comotoso de aburrimiento. Pero si vas haciendo pausas intencionadas justo después de elementos importantes y le sugieres a la gente que, en lugar de hacer malabares mentales para poder retener los elementos en su memoria de corto plazo, los descargue, por ejemplo, a un documento, le estás ayudando a tener pistas para que puedan evocar esas ideas importantes después. Estas pausas intencionadas pueden tener formas distintas. La clave es que esta pausa debe requerir que el cerebro de tus estudiantes, tu audiencia, se active. Tienes que hacer que mentalmente trabajen de algún modo con la información. Brevemente te platico 4 métodos para hacer esto. 1. Método de la pausa. Dales 30 segundos para meditar en la información, hacer notas importantes, ponerse al corriente o al menos desahogar otros pendientes urgentes que traigan en la cabeza. 2. Puedes decirles que tienen un minuto para hacer una redacción, por ejemplo, sobre algo que les pareció interesante relativo a lo que se acaba de discutir o qué les pareció confuso o sobre qué les gustaría hablar más. La diferencia entre este segundo método y las pausas de 30 segundos es que los 30 segundos son más libres y en este caso hay que dar una consigna más específica. Es útil que el minuto realmente sea un minuto y que los 30 segundos realmente sean 30 segundos. Saca tu temporizador y cumple tu propia instrucción. Si el minuto se convierte en 10, vas a lograr aburrir o distraer a tu audiencia. 3. También puedes ponerles un debate basado en la información previa o bien aplicar un método que detallaremos en un video futuro llamado instrucción por pares. 4. Finalmente, puedes aprovechar para hacer un pequeño quiz de la información recientemente mencionada. Este método también lo trataremos más adelante en un video futuro porque al mismo tiempo esta es una estrategia que llamamos recuperación. Por ejemplo, ¿cuál es la duración ideal de los fragmentos que hemos platicado? Correcto, entre 7 y 10 minutos. Hay más estrategias que podemos utilizar para favorecer que la información que se encuentra en la memoria de corto plazo migre a la memoria de largo plazo. De esto platicaremos en videos futuros. Suscríbete. Dato curioso, Catalina II, también llamada Catalina la Grande, emperatriz de Rusia en el siglo XVIII, preocupada por proteger a su pueblo de la viruela, mandó llamar a Thomas Dimsale, médico inglés practicante de la variolación. La emperatriz no dudó en ofrecerse voluntaria para recibir la primera dosis. Dimsale inoculó a Catalina, su hijo Pablo y a más de 150 miembros de la corte. Debíamos ser los primeros como ejemplo y prueba dentro del imperio, dejó dicho la emperatriz. Catalina II llamó a su consejero parlamentario y coronel del ejército zarista Boris Engelhardt para que consiguiese la variolación para todo su territorio, salvando a millones de personas. La práctica cruzó fronteras y Catalina II fue inclusive felicitada por su hazaña por el filósofo francés Voltaire. Aprende más sobre la variolación y la épica historia de la llegada de la vacuna contra la viruela a América en este otro video.